¡Hermosas melodías del Violín de Oro, de la orquesta más joven del Perú! ¡Orquesta Sentimiento! ¡Con la nueva revelación del folclor huanca! ¡Angelita del Mandaro! ¡Con producciones Sentimiento! ¡En esta nueva era musical! Con coraje y sangre huaca, soy sandiaguera, mucha honra Para cantarle a mi huaca, y un pibuay tapallá Con coraje y sangre huaca, soy sandiaguera, mucha honra Para cantarle a mi huaca, y un pibuay tapallá Mágica cumbre de los santos, bajo tu sombra milagrosa Derrama siempre bendición a la nación huaca Mágica cumbre de los santos, bajo tu sombra milagrosa Derrama siempre bendición a la nación huaca Y nos vamos a la nación huaca, con coraje y sangre huaca, soy sandiaguera, mucha honra Para cantarle a mi huaca, y un pibuay tapallá Mágica cumbre de los santos, bajo tu sombra milagrosa Derrama siempre bendición a la nación huaca Sigue bailando, sigue gozando, sin diamatos Una puentecita, otra puentecita Eres la fuente inspiradora, de las costumbres y tradiciones Sobre tu nevada bailare, patrón del santia Eres la fuente inspiradora, de las costumbres y tradiciones Sobre tu nevada bailare, patrón del santia Costumbres y tradiciones De la nación huaca, patrimonio cultural del Perú Que bonito baila Angelita, angelita, angelita del mandaro Producciones Sentimiento Eres la muñe Plus Likung زandot Cik affirmó El Cubre tu nevada baila El Limporus Limporus El